El galope es uno de los temas nuevos de Azulejos, bueno, en realidad es el que queremos tomarlo como el single, realmente es el que está representando la fuerza de la banda ahora, con esta nueva conformación en esta nueva etapa, y vamos a escucharla, esperemos que les guste. No sé, sabes, a dónde vuelo lejos, y sin poder confiarme en los reflejos, aviándome tan lejos de tus miedos, recuérdame tan lejos de tu juego, mujer. Recogeré pedazos de mis sueños, serán, tal vez, tus miedos me desarman, suéltame, huy de tus angustias, y volaré tan lejos que no pueda, cabalgo hacia la otra orilla. No puedo andar a gatas, cabalgo hacia la otra orilla. Recogeré pedazos de mis sueños, serán, tal vez, los miedos me desarman, suéltame, huy de tus angustias, y volaré tan lejos que no pueda fallar. No puedo andar a gatas, cabalgo hacia la otra orilla. No puedo andar a gatas, cabalgo hacia la otra orilla. No puedo andar a gatas, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video